¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos, un día más. Mira, hoy os traigo la rutita del mar de Guiena, porque la hicimos ayer en el streaming y digo coño, esto es interesante para que lo veáis vosotros. Lo podéis ver aquí en la web, ¿vale? En el inicio lo tenéis ya en el propio slider. Le dais click, ¿de acuerdo? Y vamos dentro. Os voy a enseñar rápido, bueno, tampoco rápido, sino cómo progresar nuestro personaje. Porque ya sabéis que el progreso en Lost Ark es en referencia al GS que vamos ganando. Entonces, ¿cómo subir el GS a 460 para llegar a Rojendel y seguir desbloqueando contenido? ¿De acuerdo? Y seguir haciendo cosas y acercarnos al Tier 2 que es en 600 de GS. En Lost Ark, una vez llegamos al Castillo de Berna, que esto es muy importante, nos dejarán el personaje más o menos en un total de 302 a 320 de GS. Eso es la puntuación de equipo, ¿vale? Con esto ya podemos acceder a nuestras mazmorras del caos, nuestras raids, guardianes, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenéis que intentar ir para adelante y desbloquear también el arco de Shurshire. Aunque podéis hacer la trama de subiros primero un alter, o sea, un personaje secundario, y luego subiros con el pase de batalla, ay, con el pase de batalla, digo yo, con el pase, con el ticket que os dan, un personaje que ya os dejan limpio en Shurshire. Es decir, que os ahorráis una horita de contenido. Pero aún así, yo personalmente quiero que vayáis para que exploréis Shurshire y lo exploréis básicamente todo en el juego. No vayáis tan rápido, sino ir explorando las cosas como son, ¿vale? Para subir necesitamos hacer muchas cosas, entre ellas las islas del mar de Hiena, la ruta, y también un contenido diario. El contenido diario lo dividimos en la mazmorra del caos, que podremos completarla dos veces al día. Si le dais clic aquí, os llevará al contenido y demás. Y nos darán recompensas específicas, entre ellas los materiales para subir nuestros objetos. Recordar que los objetos que tú te subas directamente se podrán luego transferir a otros objetos. Es decir, que si luego nos crafteamos o recibimos objetos de mejor calidad, podremos ese más 9 o más 10 pasarlo al nuevo objeto sin necesidad de subirlo de nuevo. Por eso es tan importante subir los objetos desde inicio cuando tengamos ya un nivel, un item level bastante alto, en este caso 320, ¿de acuerdo? La raíz de guardianes también nos soltarán muchos materiales. Y las misiones diarias, que debemos escoger entre 3, debemos escoger las que tienen las piedrecitas, que eso es lo más importante. Y en cada zona dejar nuestro bifrost, que si tenemos el pase este de 30 días, podremos hacerlo perfectamente. Es decir, dejamos 3 bifrost en las zonas donde tenemos las misiones, y así vamos directamente con todos los personajes que tengamos, haciendo las misiones y así pasándole las piedrecitas estas y todos los materiales al personaje principal. Por eso es tan importante hacer todo esto con los personajes secundarios y también con el primario. Así pasarle todos los objetos y que él vaya progresando de forma más efectiva. Las Islas del Mar de Guiena, esta es la ruta, ¿de acuerdo? En esta ruta vamos a pasar por muchas islas, ¿de acuerdo? Aquí os lo especifico muy, muy bien. Podéis ver, la primera es la Isla de la Serenidad. Encontraremos misiones, os especifico los Mococos. Y si veis en el vídeo, si le dais clic aquí, os digo exactamente dónde está la isla, para que no tengáis que crear desde cabeza, traduciendo, etcétera, etcétera, porque usualmente las guías están casi todas en inglés. La segunda isla será la Toto de Plata, aquí hay amarillas y moradas, ¿vale? Lo mismo, le damos clic, vemos exactamente dónde nos lleva y nos lleva aquí abajo, ¿vale? La tercera es la Isla de la Libertad, lo mismo, solo hay misiones amarillas, no hay misiones de aventuras, solo hay misiones normales, así que lo hacemos. Ojo, porque también indico los Mococos. Lo que no os digo es dónde están en cada una de las islas, porque quiero que también vosotros apliquéis vuestro tiempo en descubrirlo, porque eso es parte del juego, ¿no? Aquí también, bueno, la guarida del Colmillo Negro diría que es una de las mejores zonas, puesto que aquí empiezan a darnos una misión morada que tenemos que guardar para ir a otras zonas. En este caso, creo que tenemos que ir a Changchung para seguir completándola, y luego ir al Arco de Peito, en la Isla de Peito. Pero eso lo vamos viendo, os lo voy explicando aquí y lo vais leyendo. Vale, aquí en la Isla de Nana esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque llegamos aquí y de repente nos da una quest que necesitamos desbloquear con un tipo de canción, que se llama Canción de Resonancia, que esta la conseguiremos después en la Isla de Peito, en un par o tres de islas, en un par o tres de paradas que iremos. Y luego es un buen momento para dejar un Bifrost, porque aquí hay que venir cada dos horas, ¿de acuerdo? Porque salen las alarmitas que salen arriba, aquí en Lost Ark, mirad, en estas alarmitas que salen aquí, sale de vez en cuando, ¿cuándo va a salir? A ver si la podemos ver ahora, creo que estará por aquí abajo, Isla de Nana, ¿lo veis? A las 14 y 20 salta el aviso, es decir, en dos horas y 57, que creo que será un poquito antes realmente, será en pocos minutos, en 57 minutos, aquí sale la Isla de Nana. Entonces tenemos que ir tres veces para completar toda la misión de la Isla de Nana, y eso es muy importante, ¿de acuerdo? Porque eso nos dará el minueto del bosque, y eso en la Isla de las Gaviotas después nos desbloqueará más quests para seguir ganando mucho, mucho, muchos materiales y poder bustear nuestro equipo 460 fácil, sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? La isla, siempre la situación, cuando le deis a play, os mostraré exactamente dónde está la isla, con el click, para que vayáis bien y no tengáis que ir buscándolo de forma súper aleatoria, o rayéis, ¿vale? Aquí igual, en Astela, misiones amarillas, ¿de acuerdo? Luego también en Isla de Luz Estelar tendremos también una misión, creo que era de aventura, y esta de aventura deberemos de ir a Shurshire, pero cuidado porque si hemos hecho Shurshire antes de venir aquí, ya no hace falta, o bueno, podemos volver a hacerla, ¿vale? Yo recomiendo hacer Shurshire antes de venir aquí, luego hacer esto y luego pasar al arco de Rohendel y luego de eso, hacer todas las que nos queden disponibles, todas las misiones de aventura que nos queden disponibles. Para mí, creo que es uno de los mejores Paz. Luego en la isla de Pandapapu tendremos amarillas y moradas, ¿de acuerdo? Y cinco mococos en las que pillar. En la de Peito, cuidado aquí que es muy importante, tendremos que comprar a un NPC la canción de Resonancia y nos pedirá monedas de pirata. Eso es muy importante. La canción de Resonancia la editamos, ya sabéis, ¿para qué? Para conseguir también el minueto del bosque que la necesitaremos para la isla de Gaviotas a posteriori, ¿vale? Así que es muy importante. Recordad, aquí os explico un poco que la canción de Resonancia vale 16.500 monedas y recordad finalizar la misión de la guarida de Colmillo Negro que nos adentraba en Peito después de pasar por Changchun, que era el primer destino al que nos enviaba. En la isla de las Gaviotas, esta es donde más materiales nos dan. Y aquí es donde necesitamos el minueto del bosque, pero para tener la canción del minueto del bosque, ¿de acuerdo? Vamos a tener que hacer durante el evento de la isla de la nana tres veces. Para eso necesitamos la canción de la Resonancia, que la hemos comprado en la isla de Peito. Es decir, va todo como en orden, pero así vamos desbloqueando un montón de cosas. Luego seguimos en la isla de las olas doradas, aquí también tenemos un montón de cuesta amarilla y nos darán muchos grabados de clase. También la isla de la Ola Blanca, está súper rápida. En Calthre también tenemos misiones amarillas y una misión morada y de liberar esclavos, ¿de acuerdo? Aquí también tenemos una quest diaria que nos da piedras y podemos dejar un bifrost para hacer el tema de los esclavos, pero vale monedas de pirata, así que mucho cuidado con ella. También hay tres mococos disponibles. El último paso, antes de ir completando todas las misiones de aventurero, que tendremos pendiente, que es lo que os he dicho antes, deberemos ir a la isla de la sombra. Bueno, esto es como una torre y tenemos que hacer unas quests, etcétera, hacer todas las misiones de aventurero que os manden ahí, ¿de acuerdo? Todas. Conclusión. Una vez que lleguemos aquí, esta guía de subir el GS de 400 a 460 para llegar a Rohendel deberemos tener ya casi el GS, la puntuación de equipo de 460. Al menos en mi caso lo tenía sobrado, creo que eran 470. Iremos al norte de Berna, completaremos la misión del colmillo pendiente que tenemos y haremos todo el arco de Shursher si no lo hemos hecho. Y luego, una vez al 60, empezaremos con el arco de Rohendel. Y eso es lo que debemos hacer. Es momento de completar todas las misiones de aventurero que teníamos pendientes, si queréis generar un poquito de más materiales y demás, visitando las islas que nos piden. Como último paso, podemos seguir, en caso de lo que necesitemos y tal, que os lo dejo aquí abajo en la guía muy detallada en Masrol, podemos seguir por Arcetín, la isla glacial y la isla de los fugitivos. También nos darán algunos de los, ¿cómo se llaman? Algunos de los materiales que necesitamos. No muchos tampoco, pero nos dan bastante. Luego ya pasamos al arco de Tier 2 a partir de 800 DGS, pero eso ya es otra guía, ¿de acuerdo? En un principio, quiero que sepáis cómo funciona esta. Así que espero que os haya ayudado, chicos, y nos vemos. Recordad, New World no está muerto, ¿eh, cerdos? Que os veo venir, ¿eh? New World viene fuerte. Pero Lostar, la verdad es que me está entreteniendo bastante y aquí os traigo esto. Chao, chao, chicos. Nos vemos.